no se ha usado para eso, para campos universitarios, el de la UDLA. Y eso siempre fue una verdad, siempre fue la condición. Y hasta la fecha todavía se usa ese argumento para tratar de distraer la atención del fondo, del fondo, que es el desfalco a la Fundación Mertre Yánguiz y a la propia UDLA. Se usa eso, ya quedó acreditado. Ya no hay forma de, ya no hay argumentos, de verdad. Pero ese es un elemento distractorio para provocar confusión, pero cada quien que use lo que quiera usar como estrategia. Y que puedan ser los señores que desfalcaron a la Fundación los representantes, no, no puede ser. Simple y sencillamente no puede ser. No podría ser, punto. No debe de ser. Pero hay un juez, esto es un litigio, y que lo resuelvan las autoridades correspondientes. Es lo que resuelvan. No la opinión del gobernador o la opinión de un político, no. Que lo resuelvan las autoridades correspondientes. Que lo llegan. Eso. Que lo resuelvan las autoridades correspondientes.